Que rollo raza, nueva guía, DMZ, desplome Este es, nos pide localizar la zona de impacto Y matar a 5 enemigos Aquí mismo, viejos Este está facilito, nomás que aquí nos encontramos gente Y nos convivimos tiroteando Tengan cuidado que pues anda gente igual haciendo la misma misión aquí Yo aquí eliminé a 2 y al tercero me terminó eliminándome Nomás al acercarnos, viejos, aquí a donde está el helicóptero este Tirado Nos va a contar el primer punto Y pues aquí mismo matamos a los 5 bots Y ya quedaría la misión Aquí me abatió el tercero que quedaba del equipo Y ahí mi compa me salvó con el mypass, lo tumbo Y si el vato se salió Bueno viejos, pues sería todo Cualquier cosa, cualquier duda en los comentarios Aquí les voy a estar dejando ahorita la ubicación exacta Para el que no sepa pues donde metieron este avioncito aquí Derribado nuevo Pero esta misión está facilita Está facilita nomás para la racita ahí que va empezando Y pues no sabe donde está la ubicación esta Está fácil viejos A él les agradecería mucho que se suscribieran viejos Estoy teniendo, pues ahorita estoy teniendo mucho apoyo viejos Muchas gracias a ustedes ahí Dos, tres suscriptores diarios viejos Ya casi llegamos a los mil Y pues si me hace mucha ilusión viejos Como les digo esto sería todo Nomás hay que venir aquí Matamos 5 bots de aquí Y al acercarnos aquí al avión nos va a contar la misión Ahorita al último les voy a dejar la ubicación exacta viejos Ya está Muchas gracias viejos por el apoyo Y ahí estamos a la orden en los comentarios Ahí les dejo con la ubicación